Miren, amigos, este es un plato de tilapias. Mira qué lindas tilapias me han regalado. Mira qué bellezas de tilapia. Mira qué lindas. Mañana estaré friendo para todo el que quiera comer tilapia. Aquí, mira, qué bellas tilapias para freír. Aquí las verán mañana en el canal de Mariela y sus manualidades. No se lo pierdan las ricas tilapias fritas. Mira qué belleza de tilapias. Mira qué tamañazo. Fresquecitas, acabaditas de traer. Miren, no se lo pierdan. Suscríbanse y déjanme su like. No se lo pierdan. Bye. Buen provecho.